Perfil C. Entre el introvertido y racional se encuentra el concienzudo, representado por muchos como un águila. Este perfil es un perfil cumplidor de normas. Respecto del grupo buscan su respeto. Son ordenados, detallistas y meticulosos. Les gustan los análisis de los hechos. Son lentos para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque necesitan tiempo e información. Por eso les gustan los datos, los números, las tablas. Con ellos hay que llegar con datos muy precisos. Necesitan tiempo para reflexionar. Su ritmo de trabajo es pausado. Pero son eficientes y precisos. Manejan elevados estándares de calidad. Solo habla si tiene algo que decir. Amigos de los entornos estables y previsibles. No les gustan las sorpresas. Poco dispuestos a los cambios, en especial si hay indefiniciones y prisas. Tendencia a una baja asertividad. Controlan sus emociones. A veces pueden pasar por fríos y distantes, pero lo que pasa es que están en su introspección y analizando datos. Prestan atención a pequeños detalles. Su tendencia emocional es a ser controlados, estables. Por lo minuciosos y objetivos pueden llegar a ser algo pesimistas. Para este concienzudo, la frase que más lo identificaría es, dame la máxima información posible. Dentro de sus aspectos positivos se encuentran ser cautelosos, precisos, serios, reflexivos y normales. Vienen a ser muy equilibrados y muy calmados. Dentro de lo negativo, lentitud para la acción, frío y remilgado, reservado, insociable, trato difícil y pesimista.